Como gané la fecha de Gran DT en el torneo de laburo, hoy puedo pedir cualquier cosa. Así que en las fotos de la empresa quiero que me agreguen pelo. Bocha completa, please. Ahora en los bigotes, más enruladitos. Uno bueno, pectorales, todo bien marcados. Broncéamelos, así como que vengo del Caribe. Ah, ¿me podés poner a Roberto de finanzas atrás mío como en todo el torneo? Más golpeado, así, llorando, está perfecto. Quiero que me agreguen fuego. Unas gafas bien pitucas, un paraíso y un delivery de pizzas haciendo una pirueta suspendido en el aire que me diga, qué buen puntaje, titán. Volvé a sentirte un ganador. Volvió Gran DT. Arma ya tu equipo.